En ocasiones, quisiéramos que el peregrinaje cristiano fuera un viaje tranquilo, sin conflictos ni dificultades. Dios no nos ha prometido que el viaje será fácil, pero Él ha prometido que irá con nosotras. Él ha prometido ir contigo a donde quiera que vayas a la batalla hoy. Él ha prometido que un día la oración se convertirá en adoración, la fe se convertirá en visión, cada lágrima será secada y nuestra jornada será recompensada. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones con Nancy de Moss-Waldemouth en la voz de Patricia de Saladín. Durante los últimos programas hemos estado echando un vistazo a un relato que encontramos en el libro de los jueces. Esta es una enseñanza de Nancy que se titula Débora, una mujer verdadera se une a la batalla, la cual ella enseñó en una conferencia True Woman. Si te perdiste las dos primeras partes, escúchalas, descárgalas o léelas en avivanuestroscorazones.com. Aquí está Nancy con la continuación. Este es el recuento de la destrucción de Císara. Y no tomaré tiempo para leer todo el pasaje ahora, pero el comandante cananeo fue destruido a manos de una mujer llamada Jael. Ella no era israelita, pero en este caso ella se puso del lado del Dios de Israel y en contra de sus enemigos. Císara huye a la carpa de Jael en medio de un aguacero torrencial, una tormenta que Dios ha enviado, asumiendo que él estaría a salvo ahí, puesto que su familia tenía un tratado con los cananeos. Él llega a su carpa y te lo puedes imaginar, tiene frío, está mojado, está totalmente empapado. Y Jael le da la bienvenida, lo invita a entrar a su carpa, le da leche. Él está exhausto y se queda dormido. Ella lo cubre y después toma un martillo y clava la estaca en su cabeza. Ahora, ten en mente, mientras lees esta historia sangrienta, que Císara era un hombre violento, despiadado, que estaba intentando destruir al pueblo escogido de Dios. De hecho, en el capítulo 5, en el versículo 30, su propia madre habla sobre cómo él y sus hombres nunca hubieran pensado dos veces en violar y matar a cualquier mujer que pensaran que era una enemiga. Ahora, pone esto en este contexto. En el himno de victoria de Débora, en el capítulo 5, el acto de valentía de Jael es celebrado y ella es bendecida por Dios. Mi amigo Charles Haddon Spurgeon dice en uno de sus libros, El Señor puede todavía usar instrumentos débiles. ¿Por qué no yo? Él puede usar a personas que no son comúnmente llamadas a grandes compromisos públicos. ¿O por qué no tú? Y entonces tenemos la conclusión de la batalla. El capítulo 4, en el versículo 23, nos dice, Así sometió Dios en aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. El capítulo 5, versículo 31, nos dice, Y el país tuvo descanso por cuarenta años. Nota la secuencia. Primero la batalla, después el descanso. Nosotras queremos el descanso, queremos la victoria, sin pasar por todas las adversidades de la batalla. Hay momentos en los cuales nos agotamos mucho. Tú sabes cómo es eso. Tienes un adolescente, tú puedes estar sintiendo eso ahora mismo. Si tú tienes niños pequeños, tú puedes estar sintiendo eso ahora mismo. No, recuerda primero la batalla y después el descanso. No podemos disfrutar el descanso, la paz, la victoria, hasta que hayamos pasado por la batalla. El impacto de la vida de Débora, su valentía, su fe, su influencia piadosa, no tan solo fue sentido por su generación, sino también por los siguientes cuarenta años. ¿Qué impacto dejará tu vida en tu generación y en la venidera? No tengo que decirte que la batalla espiritual en nuestros días no es menos intensa de lo que fue en los días de Débora. El enemigo no es menos poderoso. Hay muchos creyentes que aparentan no tener ni la menor idea de lo que está pasando. Hay muchos otros quienes se dan cuenta de lo que está pasando, pero se sienten incapaces, impotentes de hacer algo al respecto. John Angle James, a quien cité en el principio, quiero citarlo de nuevo. Él dice, No es probable que en una comunidad en donde la mujer cumple con su misión sea derrocada, porque por el poder de su espíritu noble, el de la mujer, sobre el corazón de otros, la levantará de sus ruinas y la restaurará nuevamente al júbilo y a la prosperidad. Oh, cuánto oro para que Dios levante en nuestros días, no sólo una mujer, sino miles de mujeres por todo este país y por todo el mundo. Mujeres que se levanten como lo hizo Débora. Mujeres de la palabra de Dios. Mujeres de visión diáfana, de transparencia, de valentía, de convicción, de fe, de humildad. Mujeres que estén dispuestas a decir sí, Señor. Mujeres cuyas vidas inspiren a los hombres alrededor de ellas a creer en Dios por lo que sólo Él puede hacer. Yo creo que la influencia de ese ejército de mujeres de Dios va a ser incalculable en nuestras iglesias y en nuestra cultura. Esta es una batalla. Quiero advertirles que no es para débiles de corazón. Tenemos un enemigo incansable que odia a Dios. Que no está complacido con la idea de que haya miles de mujeres diciendo sí a Cristo. De hecho, cuando estuvimos en la Conferencia Mujer Verdadera 2008 en Schamburg, Illinois, fue un grandioso, grandioso fin de semana. Dios se manifestó de una manera poderosa allí, como lo ha hecho en este fin de semana. Pero tengo que confesarles que no estaba preparada para la batalla a la que estábamos entrando. Desde el lanzamiento del Movimiento Mujer Verdadera en esa conferencia en el 2008, para mí y para otros a mí alrededor, la batalla se ha intensificado. He luchado contra el temor, algo con lo que no estaba realmente familiarizada antes de este momento. He luchado con cansancio, con duda, con desaliento, con mi propia carne. No puedo decir cuántas veces he querido simplemente desaparecer. Me he cansado de nadar en contra de la corriente. Me he cansado de sentirme atacada. He querido regresar al lugar donde me siento segura para vivir una vida más normal. De hecho, te diré, y nuestro equipo sabe esto, si hubiese sido por mí, no hubiésemos tenido la Conferencia Mujer Verdadera 2010. Yo estaba muy cansada y no quería hacerla. No porque no quería ver el resultado, sino porque quería salirme de la batalla. Pero Dios tiene su mano y su llamado en mi vida. Mi vida no es mía. Está sujeta a Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Estoy aprendiendo que nuestro Dios es Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Algunas de ustedes quizás han leído la historia de las crónicas de Narnia. Por sí es Luis, la travesía del viajero del alba. Hay un punto en esa historia en donde Edmund, Lucy y Caspian viajan de Narnia dirigiéndose hacia el este, hacia el país de Aslan, en el fin del mundo. En un punto su barco, el viajero del alba, arroja su ancla al agua cerca de la bahía y los tripulantes descienden a tierra. Algunos de los marineros están cansados por el largo viaje y ellos quieren parar ahí y pasar el resto del invierno ahí donde están y después dirigirse al oeste y regresar a casa, a Narnia, en la primavera. Se les dice que si se quedan donde están, cada noche se les dará un festín digno de un rey. Y eso los hace más reacios a dirigirse hacia el este, al país de Aslan. Entonces habla Ripichip. ¿Te acuerdas de Ripichip, el valiente ratón parlanchín? Él expresa su determinación de avanzar sin importar nada. Y esto es lo que él dice. Mis planes están hechos. Mientras pueda, voy a navegar hacia el este en el viajero del alba. Cuando este me falle, yo remaré hacia el este con mi pequeña embarcación. Cuando esta me falle, nadaré hacia el este con mis cuatro patas. Y cuando ya no pueda nadar, si no he llegado al país de Aslan, entonces me hundiré con la nariz hacia el alba. Dios no nos ha prometido que el viaje será fácil. Pero Él ha prometido que irá con nosotras. Él ha prometido ir contigo a dondequiera que vayas a la batalla hoy. Él ha prometido que un día la oración se convertirá en adoración. La fe se convertirá en visión. Cada lágrima será secada. Y nuestra jornada será recompensada. Algunas están cansadas y quieren parar. No quieren continuar. Algunas quieren su recompensa aquí y ahora. Y pueden elegir regresar. Quizás algunas que han venido contigo pueden hacer esa elección. Pero por la gracia de Dios y por su gloria, mi rumbo está fijado. Mis planes están hechos. Y yo planeo continuar hasta llegar al país de Aslan, la Nueva Jerusalén, la ciudad del Gran Rey. ¿Irás tú conmigo? Amén. Si te has cansado o desalentado en el camino, espero que esta enseñanza de Nancy de Moss Wolgamoth te haya animado. Allí, en la etapa de vida en que te encuentras, Dios tiene un propósito para ti como parte de la historia de la redención. Al final, no se trata de mí. No se trata de lo que me hace feliz. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de lo que facilitará mi vida. Y es fácil para mí estar frente a ustedes y decir esto. Pero cuando me bajo de esta plataforma, y la vida continúa, y la vida presiona, y vivo ahí en donde vives tú, con dificultades, citas y frustraciones, ¿en quién pensamos? En mí. ¿Cómo esto me afecta a mí? Pero si nos podemos distanciar de eso, y tratamos de ver las cosas desde el punto de vista grandioso de Dios, nos acordamos de que no se trata de nosotras. Se trata de Dios, de su plan, de sus propósitos, de su reino. Se trata de la eternidad y de la divulgación del Evangelio. Así es. Y es tan importante perseverar en estas cosas. Al unirnos a la batalla, también es importante que consideremos que uno de los peligros que habrá en el camino son las ideologías y filosofías que nos rodean. A principios de este año, Laura González conversó acerca de esto, de tener cuidado con las ideologías, con el pastor José Lomercado. Escucha un resumen de esta transmisión de Arraigadas. Pastor, qué bueno tenerlo con nosotros hoy. Y la primera pregunta que le haría es, ¿qué es una filosofía? Filosofías son sistemas de pensamiento. A veces le podemos llamar hasta como visiones, que presentan alternativas de cómo el mundo debe ser visto. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que nos ponemos ante ojos con filosofías y empezamos a ver la vida a través de esas filosofías, y no a través de la verdad del evangelio, que es la cosmovisión que debe gobernar nuestra vida. Entonces, debemos de ser aquellos que conocemos el evangelio para poder identificar falsas tendencias que constantemente el mundo quiere bombardearnos y quiere presentarnos para que pongamos nuestra esperanza en ellas. Así es, y yo creo que el peligro es que a veces uno piensa, ya yo soy cristiana, yo estoy leyendo la palabra, pues ya yo no voy a ser engañada. Pero ese es el asunto, que son tan y tan sutiles, que si no estamos tan arraigadas en la palabra, vamos a ser engañadas. ¿Y por qué pastor es tan importante? Ya sabemos que no queremos ser engañados, pero ¿qué otros motivos por qué es tan importante identificar todas estas cosas? Muchas veces ponemos nuestra esperanza en alguna de estas filosofías para tomar decisiones en nuestra vida, para seguir caminando en aspectos prácticos, y el evangelio lo lleva a todo. Nuestra salvación, nuestra santificación, Jesucristo es sabiduría, dice la primera de Corintios. Así que la sabiduría la encontramos en él para poder vivir en la abundancia de él. Además, hay un aspecto que es secundario, que es que deseamos el bien para la sociedad donde vivimos, y mientras podamos ser de influencia, y donde hay filosofías que son contrarias al desarrollo del ser humano, queremos presentarlas porque queremos ver nuestras sociedades viviendo bajo principios bíblicos que muestran el desarrollo y el florecimiento del ser humano. ¿Y cuáles son, pastor, algunos sistemas de pensamiento errados, de los más comunes? Yo pudiera decir uno, porque muchas de nuestras seguidoras hemos hablado mucho de eso, que es el feminismo, pero ¿cuál es la base de todos esos pensamientos errados? Es interesante que muestres el feminismo, porque muchas de estas filosofías que están ahora como llegando juntas tienen como una raíz similar, y voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, pero el autor Carl Truman escribió un libro recientemente que habla de que al final del día es acerca del yo, y es la congruencia de este sentimiento del yo que se expresa de muchas formas. Bueno, tratando de resumir algo de siglos en varios minutos, vemos este ambiente ahora donde si mi verdad es mi verdad, yo necesito que esa verdad sea afirmada por la sociedad, y por eso vemos que hay tantos grupos sexuales como el BGTQ, el feminismo, que afirman su valía en sus apetitos sexuales, porque eso está oprimido, y lo que me identifica como ser humano es mis deseos sexuales, por eso es que ahora ellos simplemente no es que puedan ser homosexuales, quieren ser celebrados, por eso es que te dicen, si no celebras o afirmas la homosexualidad de alguien, eso te hace un agresor, porque estás dando en contra a lo que afirma o identifica el ser humano, y al final del día se ha creado este tipo de lucha, donde se ha identificado grupos oprimidos y grupos opresores, algo que es de importancia aquí a la iglesia, es que estas filosofías presentan que el oprimido tiene la autoridad moral, y nos han vendido estas filosofías de que la autoridad moral la tienen las minorías, y necesitamos voces que hablen, y eso sabemos que el que tiene la autoridad moral es la palabra del Señor. Claro, es tan importante vivir discerniendo, porque si no nos vamos a ver cayendo en todas esas cosas sin darnos cuenta. Yo pienso que los creyentes debemos de ser sabios, de no utilizar términos simplemente porque el mundo los utiliza, y definirlos correctamente, yo estoy a favor de la justicia, y quiero ver justicia en la sociedad, pero para definir justicia tengo que definir oprimidos de una forma bíblica, tengo que definir pecados de una forma bíblica, y no simplemente seguir la narrativa del mundo, porque las soluciones que ellos dan son soluciones humanistas, y no son soluciones, no solamente las soluciones, cómo identifican el problema es una forma humanista, y no puedo aplicar soluciones bíblicas si el problema lo identifico de una forma humanista. Si uno dice, no, yo no creo en esa ideología de la justicia social, parecería que yo no creo en la justicia, y que yo no me importa que la gente sufra, que no me importa que la gente sea oprimida. Entonces, qué complicado es nadar a través de todo eso. Quizás en América Latina hay personas que están un poquito desconectadas de todos estos temas, pero eventualmente eso en América Latina lo vamos a ver. En Estados Unidos eso está en la palestra ahora mismo. Y quizás en América Latina el reto no es tanto en lo racial, pero ya vemos que la agenda sexual está avanzando grandemente. Exactamente. Y algo que tenemos que entender, hay otra palabra que se usa mucho que es igualdad o equidad. Y una de las mentiras que nos creemos, la Biblia nos presenta que al final del día todo el mundo debe tener lo mismo, igualdad de resultados. Pero el problema cuando buscamos igualdad de resultados, que todo el mundo tenga lo mismo, es que limitamos la libertad de personas para hacer diferentes aspectos que necesitamos hacer. Entonces, hablamos mucho de los derechos ahora, y hay muchas luchas de derechos. Y esto es algo que tenemos que entender cuando hablamos de derechos, ¿a qué nos referimos? Históricamente se habla de derechos naturales, que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Cuando se habla de propiedad privada no estamos hablando de un hogar, estamos hablando de que yo soy dueño de mi tiempo e invierto mi tiempo de una forma que me permite proveer para mi comida, proveer para mi familia. Pero los derechos naturales están atados con responsabilidades, están atados con cosas que yo tengo la libertad de hacer cosas para cumplir mis responsabilidades bíblicas. Todo para no ofender, es como que no se puede ser lo suficientemente cuidadoso, porque hay tantas personas oprimidas, y tantas personas a quienes se les están dando sus derechos, que no se puede hablar la verdad como está en la palabra, como la verdad como Dios la ve. Y lamentablemente muchos cristianos estamos cayendo en eso. Uno de estos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, y la gente piensa, pues claro, hay un derecho a la educación. Yo creo que todo niño debe recibir educación, creo que el Estado debe tener un rol para que todo el mundo tenga educación, pero no creo que es un derecho, creo que es algo que es bueno que las personas tengan. ¿Por qué no creo que es un derecho? Y voy a explicar aquí, porque tan pronto algo se convierte en un derecho, todo el mundo tiene que recibirlo igual. Todo el mundo tiene que recibirlo igual. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, todo el mundo debe tener ese derecho. Pero el derecho a la vida, el derecho a la libertad, me permite a mí cumplir mi responsabilidad como padre, de yo educar a mi hijo como yo prefiero. Si fuera un derecho a la educación, entonces si yo sobreduco a mi hijo, estoy fallando porque niños que están menos educados, no están recibiendo el derecho. Y ahí es donde en lugares el Estado no permite escuela en la casa o no permite que niños vayan al colegio, porque para que todos tengan lo mismo, quitan la responsabilidad del padre y el Estado toma esa responsabilidad. Entonces, nuevamente, nadie diga que el pastor José lo diga, que no le importa que los niños reciban educación. No estoy diciendo eso, creo que es algo bueno, creo que es algo que todo niño debe recibir, pero no es un derecho en el sentido de que no necesariamente todo el mundo debe recibir la misma educación, porque hay un aspecto de responsabilidad que es mi responsabilidad como padre, cómo voy a educar a mis hijos. Si se convierte un derecho, el Estado tiene que gobernar como yo educo a mi hijo. Entonces, un aspecto que para identificar un derecho, que yo creo que es un aspecto, porque ahora todo el mundo quiere derecho, 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 y esto es un derecho, y esto es un derecho, y a veces nos confundimos y apoyamos cosas que no son derechos. El Estado, según está bíblicamente presentado en Romanos 13, está para protegernos de maldad y permitirnos nosotros ejercer nuestro derecho. La libertad, el trabajar. A veces Pablo pareciera hasta un poco que no es una persona misericordiosa cuando le dice a la gente, tú quieres comer, trabaja. Parte de, el comer no es un derecho, el derecho es que yo pueda trabajar para yo poder proveerle a mi familia. Y mucha de la confusión en este tipo de conversación es en este aspecto que cosas que son buenas pensamos que son derechos. Y no necesariamente nuestro derecho es que podamos nosotros hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Es una realidad que no podemos negar, la realidad del mundo, pero hay una realidad mayor, que es la verdad de la palabra y cómo la palabra define lo que es la opresión, lo que es la justicia, lo que es... Y entonces nosotros vamos por esa narrativa, no por la narrativa que el mundo nos vende y que nosotros compramos tan fácilmente. Entonces, como la compramos tan fácilmente, Pastor, ¿cómo nosotros nos cuidamos de estas... ¿Cómo las batallamos? ¿Qué nosotros debemos hacer como creyentes? ¿Cómo debemos vivir para batallar estas cosas? Por lo pronto no podemos vivir como que estamos en un resort, como que todo lo que pasa yo lo acepto, aunque si lo dice alguien conocido, yo me lo trago, porque lo dijo alguien... No, ¿qué dice la palabra? A mí en este tiempo me ha ayudado mucho el estudio del libro de los hebreos y el estudio de la primera edad de Pedro. Yo pienso que por el avance de alguna de estas filosofías, la iglesia va a enfrentar un tiempo de hostilidad. Para mí este tipo de hostilidad que va a suceder en los Estados Unidos y quizás en otras partes de Latinoamérica no va a ser necesariamente dentro de la iglesia, pero va a ser en tus trabajos. Va a ser en la comunidad, donde si tú no celebras la realidad de la cultura del EBGTQ, vas a ser quizás despedido, sacado de tu trabajo. Yo pienso que va quizás a haber posibilidad de que en las universidades los niños, los jóvenes tengan que firmar que no van a predicar el evangelio porque es un lenguaje ofensivo. Entonces, ¿cómo nosotros batallamos con eso? Primeramente, yo creo que la forma de protegernos de esa hostilidad y la forma de protegernos de filosofía es conociendo a Jesús. Debemos de conocer más profundamente a Jesús, debemos de saber quién es Él y las verdades que Él presenta y la cosmovisión que Él presenta para nuestra vida. Como por ejemplo, una de esas, somos responsables de nuestros actos. Dios es soberano sobre todas las cosas, pero la responsabilidad humana y nuestros actos importantes. Vemos en el libro de Pineda de Tesalonicense. Pensaban que el Señor venía y dejaron de trabajar. Dejaron. Ah, pues, eso es una cosmovisión falsa que ellos pusieron y Pablo dice, no, 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 no. Sí, sí, sí. Trabaja para que puedas comer. Entonces, viendo la gloria de Jesús y viendo las implicaciones éticas que Jesús llama a sus hijos, la otra forma es que Jesús es mejor. Jesús, tenemos que prepararnos. Si la cultura se vuelve a hurtil, si, como dice en el libro de los hebreos, que perdieron sus hogares, perdieron propiedad, algunos fueron encarcelados, Jesús es mejor. Jesús es mejor. En el libro de Pineda de Pedro que dice que no nos sorprendamos con la prueba de fuego. Porque esto, la hostilidad del mundo es algo que no nos debe sorprender. Pero la única forma de poder batallar eso es viendo que Jesús es mejor. Él es aquello que no solamente es nuestra esperanza futura, Él es el que está cerca ahora para consolarnos y poder mantenernos firmes en tiempos de dificultad. Es que todo es tan claro en la palabra, pero nos dejamos llevar por todas estas otras narrativas y empezamos a perder de vista nuestro llamado verdaderamente aquí. Yo creo que una de las formas que más nos protegemos es viviendo en verdad. Es no vivir por sentimientos que muchas veces vienen a gobernar, sino vivir por lo que es verdad. Y necesitamos cada vez más y más y más los creyentes batallar en contra de estas filosofías que te dicen cree lo que tú sientes. Si tú te sientes que eres de este sexo, si tú te crees que este otro día tú eres este impulso, y eso es lo que te define. No, nosotros entonces por cosas pequeñas, día a día, batallamos para que vivamos por la verdad. Estamos entrando en una etapa que si no vivimos lo que es verdad nos empezamos a creer las mentiras. Nuestra conciencia se va endureciendo a la verdad cuando empezamos a dejar que mentiras sean gobernando nuestras vidas. Empezamos a razonar emocionalmente y nos olvidamos de aplicar la verdad de la palabra y de pensar bíblicamente a través de esas cosas. Y es verdad que eso nos pasa y a las mujeres sobre todo nos pasa mucho. Y cuando nos sentimos víctimas nosotros ahí sí que es verdad que razonamos emocionalmente. Hay tanta filosofía tratando de decirnos cosas que no son la verdad. Entonces necesitamos educar a nuestros hijos y ser parte de la iglesia local. Conocer la palabra de Dios para entonces nosotros pasar eso a nuestros hijos. Educar y discipular para pasar este tesoro del evangelio generación tras generación tras generación tras generación. Y yo creo que también enfocarnos en ser parte de iglesias locales. La iglesia local ya no es un lugar donde vamos a consumir, donde vamos a simplemente a cumplir, sino que ser parte de comunidades donde nos protegemos en el sentido de protección de que cuidamos qué estamos ingiriendo, qué estamos viendo, cómo estamos pensando, dónde invertimos nuestro tiempo. Y eso da protección el uno al otro, donde rendimos cuentas de nuestra vida en la comunidad, sabiendo de que estamos viviendo para algo mayor, que es el reino y la expresión del reino en la tierra, es la iglesia local. Estas son las cosas que me llevo y que quisiera que las que están oyendo se lleven hoy. La importancia de estar en la palabra, la importancia de saber que Jesús es mejor, como dice el pastor. No creer toda filosofía, toda ideología sin discernirla, no tomarla como por sentado, como porque la dijo alguien. No, vea la palabra, destruye toda especulación y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. A veces dejamos que filosofías humanas se metan en nuestras vidas y lo que nos van a hacer es que nos van a traer, nos van a jovar de poder disfrutar la dulzura de servir al Señor. Porque pensamos que ese es el evangelio, estas cosas que nos promete la vida, cuando tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Jesús. Has estado escuchando un resumen de una conversación entre Laura González de Chávez y el pastor José Lomercado. Encuentra el acceso a la conversación completa de este Arraigadas en la transcripción de este programa en avivanuestroscorazones.com Espero que lo que has escuchado te haya animado a aferrarte con valentía a la verdad de Dios y a crecer en el conocimiento de Él. Esto es lo que hemos estado haciendo a través del reto de lectura de la Biblia que hemos llamado Mujer Verdadera 365. En nuestro próximo programa te estaremos trayendo una conversación acerca del libro de la Biblia que terminamos de leer ayer, el libro de Job. Asegúrate de acompañarnos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Diciendo Sí, Señor, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 son los Salmos 1 al 8.